La violencia en contra de los alumnos que se manifestaban en forma pacífica en rectoría. Agresiones como la sucedida esta tarde son inadmisibles, pues solo buscan enturbiar el ambiente y desestabilizar la vida académica de esta casa de estudios, dijo la máxima casa de estudios en Boletín. La riña comenzó cerca de las 15.30 horas, luego de que cientos de jóvenes del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco llegaron a la Torre de Rectoría para exigir la expulsión de grupos por riles del plantel. Los alumnos también protestaban en solidaridad con los familiares de Miranda Mendoza Flores, estudiante del CCH Oriente de 18 años de edad que fue secuestrada y asesinada en días pasados. La Universidad Nacional presentará las denuncias contra quienes resulten responsables de la agresión y abrirá el procedimiento interno correspondiente.